Bueno, vamos a empezar a jugar este reciente treno de la bruja de Blur. Y ya sé que salió el 30 de agosto, estamos ahorita en 31, bueno, corrijo, primero de septiembre. Sí, es que ya ven el Xbox Live, estuvo fallando el mero 30, entonces hay unas fallas y todo. Y pues ya me puse a jugar en el PlayStation 4 el Spider-Man, y se me olvidó esto. Bueno, curiosamente hoy estaba, ahorita que estaba a punto de acostarme, bueno, descansó un rato, me levanté. Estaba tonteando en el Twitter y se me acordó. Y pues ya lo puse a descargar, son como 13 gigas. Y pues dije, vamos a empezar a jugar, a checarlo, a buena hora, ahorita que son las 3 de la mañana. Lo empecé a jugar, 3 de la mañana ya del primero de septiembre. Sugerencias, como dije al principio, no salió en lo que estoy transmitiendo, pero dice que sugerencia es jugarlo con audífonos. Sí, sí, es una buena sugerencia, esa y para estar en, así que, entrar en ambiente con la luz apagada. Eso sí, estoy viendo que están muy lentas las cargas. No, 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 no. Ajustes. Espero no se oiga el eco de la tele, le baje lo más posible el sonido para que no haya el rebote, ¿no? Mientras hablo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dejarlo en el idioma en español. Si sale en español, pues lo editamos y lo ponemos en inglés. Salgo y pues... Con controles, pues no. O buen jugador, que me lo vaya diciendo el pinche juego, ¿no? Juego nuevo. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Sorry, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va, R, B ¿Estoy agachado? ¿Por qué estoy agachado? Ahora me paro con B ¿Y cómo me subo? Ay, salud Bullet ¿Son un negocio de cebollas? ¿No puedo subirme? ¿Es para qué? Sorbetes Ah, mira Me agacho Me agacho A ver No Sí, ya sé que estoy tonteando Si puedo abrir los coches No hay problema 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 Hey Jess, looks good. It's like she hasn't aged a day since then. Ya que estarán en los momentos en los que más los necesites. Mi consejo, ándate con cuidado. Tus números de la suerte es 2-1-2-5. ¿Te viene algo en esta cosa? Chuche para ferros. No. Pongo que más tarde es el jugador, ¿no? Ok. Aún se anda lento, pero me gusta estar checando, ¿no? Ah, sumados de forma de la desaparición de Peter Shannon. 15 de septiembre de 1996. El desaparecer informa el oficial de policía sobre su desaparición de los oficiales. Son testigos oculares de momento de la desaparición de Peter. La búsqueda guidencial no ha tenido resultados. El riesgo de la búsqueda se ha establecido como alto debido a la edad de Shannon. Se da la orden de organización a búsqueda en el bosque de Black Hills, donde se encontró el chico en una de sus vidas anteriores. El riesgo de la búsqueda en una de sus vidas anteriores. El riesgo de la búsqueda en una de sus vidas anteriores. El riesgo de la búsqueda. El riesgo de la búsqueda en una de sus vidas. El riesgo de la búsqueda. Hay más, mira. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tú estás? ¿Tú has encontrado algo, hermano? ¿Tú has encontrado algo? Bien hecho, bien hecho. Gracias por decírmelo. Le doy su gallitita. Me la guardo para después. Ah, mira. Más pistas. No se le puede mover, no se le puede girar. Está denso esto porque... Tiene que estar vivo buscando a ver si hay algo. Aquí no sé si se puede subir. Yo creo que sí, pero no sé cómo. Genio, genio de veras. Eres un genio. Me voy a concentrar. Supuestamente el perrito ladra porque te da pistas, ¿no? ¿Por dónde nos vamos, bullet? La buscamos por acá. Una llanta. Me estoy pendejeando. Ya, vámonos. Creo que revisé todos los coches, ¿no? Aparentemente se ve un mapa enorme, ¿no? Pero... Todavía... Ya está ya programado. Ya preestablecido de alguna forma. Bullet, bullet, bullet. Más allá. Una foto. ¿Qué diablos? Ah, si puedo. Ah. Me llévala. Con R. Left. Así se puede ¿Qué estás cavando, cabrón? El otro La pista Ah, me lleva Aquí hay el plástico Foto y dibujo Ahí está Muévete No mueves Oh, ¿por qué? Muéstrame qué hay atrás Ni idea para qué me va a servir La botella La croqueta Creo que me va a servir más tarde Con el perrito Ya perdí 20 minutos acá Pendejeando Ya, vámonos ¿Corre este güey? Sí, corre Sí, corre A ver ¿Qué es esto? Es esto Creo que con esta colección Maderitas ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? No bicicletas Quería ver algo Unos cigarros De qué me van a servir Unos cigarros Bueno, se puede correr con Pues con la flecha Con el stick izquierdo Lo que va a ser muy útil La partida ahorita ¿Verdad? Perdón por estar Pendejeando De esta forma No, perdón Achín ¿Qué diferencia? Bullet 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 Vente acá Tengo que estar atento A este güey Vente cabrón Sigueme No me dejes Qué chingón Oye Vamos a buscar Vamos a buscar Peter Parker Pero Me dejes Voy Unos Unos Blair Witch Es la introducción Pero lo previo pues ya ven Lo que encontré de eso te dan como tres logros Me salieron Brincó el pop-up 20 minutos de introducción Que bruto de veras Voy a ir donde yo quiero Que me digan como el otro sueldo No, por aquí no está No puede ir por allá Entend RB No, por aquí No, por aquí No, por aquí Es su hermano y todo. Sir, yo estoy aquí para ayudar. Es todo lo que hay para ello. ¡Bullet está conmigo! Si él se encuentre el sentimiento, le va a ir a la chica. ¡Tienes un punto ahí! ¿Crees que estás bien? Mis problemas de salud, no van a ser un problema? Sir, no voy a hacer esto. No esta vez. Bueno, entonces. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger then. Over now. ¡Cambio fuera! Time to get to work. Time to get to work. ¡Vamos tú! Güey. Estás bien esa madre. Vamos. Voy a ver algo que me guíe. No sé si esta está basada en la reciente versión que sacaron de la película. Una película nueva, ¿no? O de la primera, la de hace ya como 20 años. Esta, véanla. Está buena. Sinceramente está buena. Todo lo que se manejó en esa época. Lo que se decía. De los protagonistas. El concepto y todo. Vean las dos. Vamos. Si no. Si pueden evitarla, háganlo. ¿Qué pasó acá? 2 T regreso. Mi thứ 2. Viper. Un THIS. Por lo que, aparentemente, sufrió algún tipo de accidente. Trauma o algo. Normal. Y genérico en una historia así. Los locos que tienen algún problema. de algún tipo, normalmente son protagonistas de estas historias, porque esto no solo abarca lo que viene siendo los videojuegos, sino en sí, libros, películas, series, un cliché. No quiero que anochezca, me van a meter un susto, temprano cabrón, no te vayas, ahí, ven acá, ahí está, este es Bullet, tu perro y tu mano derecha. Y si lo dejo, ¿qué pasa? A ver, LB. No te vayas, no te vayas, voy a quedar loco, voy a quedar loco. ¿A dónde va? ¿A dónde, Bullet? ¿A dónde va? Es un buen ladrillo. Llega por favor. Pelo, search. Mira mira mira. Estamos buscando Peter. No el palacio de la procura, por favor. Estamos viviendo la detalle. Spencer piensa que ha pasado algo. Provavelmente un raccoón. Chupacabras. Chupacabras. ¡And let's find that kid and get out of here! Now cut the chatter, focus on the search. Yep, it was a raccoon. Doggy area is clear. Good job. Wow, you guys see that old tree? Use me the creeps. You know, back during the Revolutionary War, there was this witch. Encontraste, encontraste, encontraste Nada, ¿eh? Ah, un correo ¿Es posible que un niño llegue este camino? No, 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 no ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? No, no, no 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 Tóquelo Tóquelo Hey, Will You got anything Just some garbage Careful there, Colmwell God damn it, slippery here Tan de los dos, del año 2000 esto ¿Cuántos mensajes tiene? ¿Cuántos mensajes tiene? Es el que me acaba de llegar, no Ok, a ver, que ya está fuera del hospital Que ya hablas ¿Quién está fuera del hospital? ¿Quién está fuera del hospital? ¿Quién está fuera del hospital? Ah, ¿el salió del hospital? ¿Quién está fuera del hospital? Ese güey Es bueno saberlo No se lo voy a sacar ahorita de mi trasero Ahí está Tengo que pensar en ello ¿En qué? ¿En qué? Bueno, buen momento para llamarle ¿Qué mamas? Me va a contestar Gracias por ver Gracias, Jess. Bueno, gracias. Y me llamé si las cosas se raro, ¿ok? Estaré aquí. Lo haré. Dos caminos. Izquierda a derecha. Estás aquí, chico. Estás cerca de mí. Estás cerca de mí. Sin señal. Acron. ¿Qué pasa si llamo? Por defecto. No. No, 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 no. Bueno, bueno. Vamos. No. Qué inmensa esta cosa. ¿Por dónde empezamos? No hay nada natural y lógico en un videojuego es irse para adelante, ¿no? Vamos. Vamos, chico. Vamos a ver si puedes encontrar algo, hermano. Vamos a encontrar algo. Ahí está. Ya ven infinidad de pistas. Y eso que es 1996, ¿no? Espérate a llegar a 2019. Ven. ¡Vente, vente, vente, vente. Vente, vente, vente. ¡Ven aquí! ¡Bullet! ¡Bullet! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Seguimos. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Dónde está? ¿No te ves? ¡Bullet! Ahí está, acá. ¡Bullet, search! ¡Ven aquí, chico! Good boy. Estoy cerca de mí. Entonces creo que hay algo allá, ¿no? Porque se escuchan acá como moscos. Debe haber algo muerto. ¿Era por acá? ¿Dónde está? ¿Qué encontraste aquí? ¿Qué encontraste aquí? ¿Qué encontraste aquí? ¿Qué encontraste? Déjame verlo. ¡Buen héroe! ¿De acuerdo? Así me ha pasado si me sigue de largo. ¿Qué está llegando? ¡Eh! ¡Ellis, mira! ¡Aquí me queda en la persencia! ¡Ellis, mira! ¡Ah! 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 ¡Oh,余 Stack! ¡B coûta que pueda ponerla suave! ¡ efficientes billetes! ¿Dónde está ese perro? ¡Bullet! ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está el perro? ¡Bullet! ¿Dónde está? No, no ahora. ¿A tu corazón? ¡Ah, lo que dice del juego! ¡Oh, eh, eh! ¡Hijo de...! ¡Dónde está el perro! ¡Ahí está él, ¿no? ¿Ese? ¡No, no es él! Ok, calm down, Alice. Everything's fine. It's all in your head. ¿A qué? ¡Bullet! 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 ¿Estás bien? otra vez no mames no pasó nada porque no contesté como va a ser si acabo de recibir una bien chingados chifló ¿te encontraste? es momento buen momento me habló sonó el teléfono contesté ya que pudo llamar no tengo señal videojuega deja de cantarme de mi salda tú no te vas perro no te vas creo que es momento de empezar a usar la pinche lámpara que 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 estás jugando wey vamos ahora sí ¿dónde te jueces? ah ahí está sea ¡eh! 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 no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas sigue 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 es un... camp site? mira pistas no 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 i'll deal with it i just need a little more time ellis what you need is help i could have managed ellis i can't do this anymore what? what is it this time? I no ser así lo amado, ni dicen que me amé lo mismo en cinco minutos. Dios Dios, ¿a dónde se escucha estás? Sí, estoy escuchando bien. Y puedo ver la forma que me ve, como un error, como un percoasi y un viejo papá para ver. No, 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 no. Toma sobre esto, Ellis. O sea hombre, por siempre. Y ahí está. Ahí está. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead! Get out! Leave me the fuck alone! Come on, be a man. Alice, you got my message. You wanted to see me, sir? Better yet, I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. You got something else going on right now? Just take the damn dog, Alice. Yes, sir. Did I? Did I pass out? Boy? Oh, shit! It's black. Oh, it must have blacked out for hours. This one again. No? No, it's a different one. Someone had too much time on their hands. What? Is it cut out? What kind of woman? Is it a woman, right? Is it a woman going on? Is it dead inside or outside of the camp? campamento un cazador no puede entrar? no puede entrar ya estás ladrando, que estás ladrando cabrón ya estás hay algo más ¿cómo se acabó aquí? hay una tarjeta dentro podríamos ver lo que está dentro ¿qué es lo que está pasando? esto esto no fue aquí hace un minuto, ¿verdad, hermano? una patrulla ¿qué es lo que está pasando? no, 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 eso no es posible vamos a hacerlo juntos, Ellis probablemente es Peters tal vez tal vez puede encontrar un cazador tengo que darlo ya, ¿no? ¡Hiel! bueno, sabes lo que hacer, hermano justo como en entrenamiento buen chuy el aunque lo haría bien en la fortress si estuviste así direto No te vayas, no corras así en el bosque, cabrón. Hey, buddy, what's wrong? ¿Qué es eso? Ah, ya. ¿Qué es eso? 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 Es definitivamente man-made, pero... Creo que voy más o menos entendiendo qué pedo. Las maderitas creo que representan a las víctimas, ¿no? A los de las fotos. Dije hace unos minutos la que encontró tallada en forma de mujer, creo que es esta Olga. La que encontramos al principio, antes de la presentación, fue ahora el que estaba de espaldas. No recuerdo su nombre. Hey, no vayas, no te vayas, no te vayas. No te atrevas a correr así, cabrón. No te atrevas a correr así, cabrón. No, no. No, no. No, 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 no. Still on track, buddy? No, 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 no. Good boy. I'm right behind you. Right behind... I should check what this is about. ¿Qué es eso? Go ahead, go ahead. Go ahead? Goddammit, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First a kid and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? Uh, we went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis. Stop playing a hero. Just sit your ass down until we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I look for a landmark. Something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over and out. Seguro que hay otras pistas con respecto a Peter. No sé. Algún brazalete. Un... Bueno. Pero creo que son aleatorios. Depende de cómo tú avanzas en el juego. Te va mostrando. ¿Qué pasa, hermano? ¿Y después cómo sal? Ven, ven, ven. ¿Qué, qué, qué? ¿Otro? Otra de esas porquerías. Weird. It's definitely man-made, but... What is it? It's okay, buddy. It's all gone. See? It's all gone. 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 ¿No es el mismo de antes? ¿O es otro? Como que no es buena idea ponerme a checar las fotos ahí. Afuera del bosque ahí con Bullets andando. Solo. No me dejes. Che, Bullets. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué pasó aquí? Bullets. What's wrong? Work, dammit. Work, dammit. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, bolet! ¡Ellis, a base! ¡Emmet, sólo quería decir que... ...sé que sé que estoy malvado y me lo siento. ¡Ellis, ya lo he dicho! ¡Ellis, lo que ha hecho es lo que ha hecho! ¡No hay lugar en la creación del pasado! ¡Habaste el cabello de la chica, y aún estás en una pieza! ¡Y, al menos, todavía tenemos contacto radio. Todo en todo, podría haber sido mucho peor. ¡Sí! ¡Sí, está bien! ¡Gracias, Emmet! ¡Aquí está! ¡Ah, ya! ¡Bullet, bullet! ¡Ah, pero como sabemos, por medio de... ...del relato de la bruja... ...el bosque, pues, como dicen, está maldito. Y, pues... ...aunque les esté dando, Ellis, referencias al... ...a ese cabrón. No hay forma de encontrarte porque... ...todo varía. Te pierdes, no hay sentido. Base to Ellis. I think we found the ravine you were talking about. Any updates on your side? Base to Ellis, I repeat. Yeah, actually... ...you know if anyone's ever done any construction work out here? Like, what? Like, reinforced concrete, foundations, or, uh, trenches. Trenches? Well, there hasn't been any military presence in these parts... ...since the civil war. Ellis, are you... ...are you sure? I know what I'm seeing, Lanning. All right, all right. It's just... Yeah, we're gonna look for that campsite and the... ...and the trenches, or whatever they are. Over and out. What happens if I go down? Come here, come here, come here, come here, come here. No te vayas. Wait here, buddy. Is that a... ...bunker? I guess we're not gonna find out. Find out. How the hell does this do? Yeah, that's a... Wait... Wait, wait, wait. There's a lot of supplies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Debe de algo más! ¡No hay nada más! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¿Qué es eso? Es Peter Creo que no se ve eso, Peter ¡Ballsy move, kid! ¡Ballsy move, kid! ¡Ballsy move, kid! ¡Como aquí! ¡Bullet! 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 ¡Como aquí! ¡Bullet! 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 Ahí está ¡Bullet! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo moverme, chico? ¿Crees que no viste eso? 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 ¡Pullet! ¡Pullet! ¿Crees que no viste eso? Ahí está Kame, llévala ¿Crees que no apareció? ¡Peta es en peligro y somos los únicos que podemos ayudar! ¡Pullet! 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 ¡Ah! ¿Estás seguro de que esto es el camino correcto, hermano? ¿Qué es eso, chico? ¿Algo mal? ¿Estamos caminando en círculos, Bullitt? Normal en este bosque. ¿Dónde estás, hermano? Otra vez. ¿Otra vez? De nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otra vez. ¿Qué es eso? La milliards de contextos. ¿Cuál del coci're grandioso? ¿Qué es eso? ¿ Monitor algo así? ¿Los cuentos? ¿ Excelencia obligados aРent인데요. ¿Estás infraestructura de la llama? ¡Suscríbete! I need to hold on to the light. What's that? Okay, seek. Come here, boy. What's the point? What's the point? What's the point? What's the point of reaction to the dog? You can kill me. Where's the target? Where's the target? Where's the target? Where's the target? What a boy! Vamos, vamos, vamos No te me alejes, no te me acerques Ya lo voy muy a lejos Me parece que la cinta solo te da la clave de que la luz es tu único ¡Bullet! 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 ¿Qué es eso, chico? Este árbol parece muy familiar Vamos a buscarlo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué tal? Face to Alice, Face to Alice, over. Alice, answer me. Face to Alice, Face to Alice, oh... Go ahead. There's this... this weird white tree over here. You need to know which one I'm talking about. Yeah. I saw it on my way here. I could get there in a few minutes. Stay where you are, okay? Alright, I'll be here. Well, it's not like we have no choice. Let's go back, bullet. Heal! Heal! Bullet, search! Heal! You need to know which one is stopped right. Heal! Yeah, heal! Like that… Just listen to him. I love him. Heal! 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 Reed! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! No hay nada, ¿verdad? ¡Bullet! ¡Bullet! Ellis, the base. Uh, Lanning, where are you? Still under the tree. But, but, so am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over. Yeah, that's the one. Well, this doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help. But this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy. Because I sure as hell tried that. And it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. It's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Emmett. You there? Emmett. God damn it. I don't like it either. I don't like it either. Ah, fuck. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bullet! ¡Search! ¡Nothin', ¿eh? ¡Bullet! ¡Stay close, Bullet! ¡Stay here, boy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bullet! 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 ¡Seek! ¡Bullet! ¡Seek! ¡Bullet! 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 ¡Search! ¿Tienes nada? ¡La luz! Eh... ¡The light! ¡Turn on the lights! ¿What? ¡The headlights! ¡Turn time! Why? — Who is this? ¡Helo! ¿Qué ha Christine? No, 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 no... ¡L 29! ¿Qué hallo? ¡Suscríbete! Hey, where'd you find them? Ah, like it matters. Good job, buddy. Heel! Aren't you a handsome boy? Come here, boy. Bulldog, wait. No, no, no. Ah, no battery. I should take a look under the hood. Ah, no battery. 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 Another missing person? Ah, no battery. Ah, no battery. Ah, no battery. Ah, no battery. No battery. Ah. Ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's someone who knows the answer all too well. Congratulations. Your prize is on its way. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. What the... What the... Good night. Good night. ¡Adiós! ¡Adiós! Crackers Blown fuses, that explains it y Por favor Limp Espíritu maraviliós Y Y Y Más Más ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!